Por suerte me tocó estar en un gran club de Europa y poder ver cómo hacen las cosas ellos, cómo trabajan. Fue una experiencia muy linda. Desde que llegué, Danchez empezó a un equipo mío, me toqué cómo estaba y la verdad que contento de estar acá. Américas va a ser el primero que voy a jugar desde que arranca, digamos, a pleno con este equipo. Eso vamos a intentar, de llegar con todos los mismos partidos que generalmente somos entre Estados Unidos, los rivales más duros son ahí y son los partidos que capaz terminamos cediendo. Hace rato que estoy acá, sé un poco cómo se manejan las cosas, lo que piden los entrenadores y trato de ayudar a los más chicos que están arrancando para que puedan dejar todo, puedan sentirse cómodos, ayudarlos a que puedan dar lo mejor de ellos mismos y que la puedan romper. ¡Gracias por ver el video!